Qué bueno que está el jugo, qué bueno que está tu casa, qué lindos colos, qué bueno que está todo, está feliz. Sí, mamá la decoró totalmente. ¿En serio? Sí. Y vos nada, ni te metías. No, sí, es mi... Chata, no, no, te está funcionando. Este... La, la, mi pieza la decoré toda. ¿Vos la decoraste? Toda, toda, toda. ¿Sabés que si yo te conocía? Toda, la colcha, toda. ¿Vos elegiste la colcha? Sí. Si te hubiese conocido antes te decía que elijas mi colcha. O sea, que vengas a mi casa y me arregles todo, porque mi papá nunca me dejó nada, ni opinión. Era como... De hecho te cuento un re secreto, pero así muere acá, yo lo sufrí, pero él quería que sea varón. Y yo hasta que me salió esto y nada, después como que dije, elijas, yo estaba, me relajé, no me dejé nada, ni colcha, ni nada. No, pero ¿y ahora que te independizaste? ¿Vas a elegir tu colcha? Sí. Ah, si querés te ayudo a elegir la colcha. ¿En serio? Sí. Pero, ¿cómo te gustan a vos? ¿Las colchas? Sí, porque no sé, por ahí no te... Gorditos. Así como, para que te puedas acostar así. ¿Pero con dibujitos? O pelitos. Elefantitos. Sí, le podés poner unicornio. La colcha es el color que a vos te guste. Igual no, no soy una nena, Mateo. No, 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 no. ¡No! No. No, ahora con esta aventura nueva que vas a encarar. Sí, podemos encararla juntos la aventura, si querés. ¿Eh? Que, que, que no me pongas esa cara que me haces, me pongo nerviosa. Sí. La aventura de, la aventura de independizar, del independizaje, de independizarnos. Sí. O sea, vos ya la hiciste, ahora me estoy independizando yo, entonces los dos somos independientes. Sí. Eso. Sí, totalmente. Pero para independizarme del todo necesitaría una habitación, una, una, algo, porque tengo un poquitito de plata guardada que me la traje y necesito que vos me ayudes a buscar un lugar para quedarme a dormir. Sí. Dónde está. Acá, acá, acá hay una, una habitación que mamá alquila. ¿Qué? Habrá hasta papá y... ¡Ay, me quedo acá, me quedo acá! Te quiero, te quiero, gracias. Gracias.